Esta edición es la de las grandes sorpresas para los 10 finalistas. Todos van a poder sentir el calor de su público y agradecerles personalmente su apoyo cantando para todos ellos. La primera ha sido Naomi, en Algeciras, una ciudad que esta semana se ha vestido, ya lo saben, desgraciadamente, de luto. Nos ha dejado Paco de Lucía, una leyenda de la guitarra andaluz y algecireño universal. Inmaculada, un artista, está claro, irrepetible, que le dio voz a la guitarra española en el mundo entero. Esa era su garganta, de alguna manera, ¿no? Él cantaba con la guitarra. Además, además de verdad, porque él, hoy estaba revisando una entrevista hace tiempo que le hicieron, y él decía que hubiera cantado si no hubiese sido tan tímido, de pequeñito, dice que era muy menudo, era gordito, y que le daba mucha vergüenza cantar y que quizás su forma de expresar esa flamencura que él tenía fue a través de la guitarra. Pero le hubiera gustado cantar, era la forma en que tenía de expresarse. Y además, pibe, un último trabajo que iba a sacar Paco de Lucía, muy relacionado con la copla. Hombre, claro, él era un gran coplero. Además, él llegó a cantar en un disco. El disco suyo dedicado, que se llama Lucía, dedicado a su madre, llegaba a cantar un tema. Y él era un cantador frustrado, igual que Camarón, era lo contrario. A Camarón le hubiera gustado ser guitarrista. Por eso se llevaban también, porque los dos eran guitarristas y los dos eran cantantes. El tándem perfecto, claro. Sí, Paco de Lucía siempre fue un aficionado grande a la copla, desde pequeño, puesto que él, en su juventud, lo comentaba, lo que escuchaba era Juanita Reina y ya después a Marife de Triana. Y como toda la gente del campo de Gibraltar, era un gran enamorado de la copla y, sobre todo, de Marife. Y, especialmente, le gustaban mucho el maestro Quiroga y el maestro Solano, porque, claro, él era el músico. Y, con apenas 20 años, y con su hermano Ramón de Algeciras, que en paz descanse también, en el año 67 grabó ya un disco que se llamaba Canciones Andaluzas, con coplas. Y lo último que ha dejado grabado, que creo que lo mezcló en diciembre y que se pensaba editar en abril, no sé si después de lo que ha pasado se editará, también se llamarán Canciones Andaluzas. Y sé que una de las que tiene grabada es su versión, supongo que preciosa, de Señorita. Fíjate. Y son del maestro Quiroga, que era quien admiraba a él, porque además su hija se puso en contacto con el hijo del maestro Quiroga, con Manuel López Quiroga, para pedirle temas, porque lleva muchos temas en el disco. Ojalá, ojalá salga ese disco, vea la luz. Se ha quedado, por lo visto, casi, casi montado. No, estaba ya mezclado, lo único que le faltaba era la portada y estaba previsto que saliera en abril. Lo que pasa es que, claro, digo, después de la muerte, pues no sé si esto se adelantará, se retrasará. Pero que su trabajo póstumo es curioso, que lo comentemos en este programa. Como es lógico, tenemos que agradecerle que fue un señor que iluminó el flamenco, le dio una nueva luz y lo hizo universal, pues que sea ese detalle con la copla andaluza en este caso. Tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Está claro, su genio y su arte nunca nos dejarán como corresponde a las grandes leyendas. Naomi, por ejemplo, yo creo que tú has estado, puede ser, esta mañana en la misa, en Algeciras. ¿Qué ambiente se respiraba allí? Pues la verdad que mucha tristeza por parte de muchísima gente, que ha venido gente de todos lados, porque la verdad que era un artista muy querido y ha sido una pérdida muy grande, porque no solo era un genio del flamenco, sino que también de la música y un referente muy grande para todos los flamencos y para todos los que queremos un poquito el arte. Fíjate lo que son las cosas, las cosas de la vida, Naomi, a todos en casa. Naomi, como sabrán ya, ella cantaba el pasado domingo, precisamente en su tierra, y evidentemente todo esto de lo que estamos hablando no se había producido aún, ¿no? Ahí estábamos en un momento de alegría, lo disfrutaste mucho, ¿es así o no? Sí, sí, la verdad que sí. Estabas rodeada de tu gente y tuviste tiempo incluso antes del concierto de darte una vueltecita, por tu tierra. Y eso, ¿a quién llevaste tú por ahí de paseo? Bueno, sé un muchacho así, con los ojitos azules, que es de Málaga, que se vino para Algeciras. ¿Vamos a ver vídeos? En Algeciras me hallo porque he quedado con Naomi, que estoy deseando verla, a ver ese grado de nervios, cómo anda. ¿Por qué hemos quedado aquí, en el Parque de María Cristina? Pues porque es como un punto de encuentro para toda la gente que vivimos aquí. Hay muchos conciertos, en carnavales pues también viene por aquí mucha la gente, pone una carpa, cantan las chirigotas, las comparsas. Si es que llévame a otro sitio, ¿dónde vamos, Morena? Pues nos vamos para la Plaza Alta. ¡Ole! Pues vamos para la Plaza Alta. ¿Qué es para ti la Plaza Alta? ¿Qué vivías tú aquí? Pues yo aquí he venido desde pequeñita a darle palomita a las palomas, también a espantarla, ¿por qué no? Yo quedo muchas veces con mis amigas por aquí y que es un sitio que para hacerse fotos también está muy chulo. Estoy en la puerta del Teatro Florida pero es que no ha venido nadie, no ha venido nadie a ver a Naomi, nadie ha venido a ver a Naomi, ¿dónde estáis? Pero si estáis aquí... ¿Qué tiene Naomi que la hace tan especial? Naomi tiene un arte para reventar y aparte que es una persona súper humilde. ¿Dónde está deseando que cante? Sí, cante. ¿Pero qué? Te da igual, de Naomi todo te sabe bien. ¡Vámonos para adentro, vámonos! ¡Nahomi nos espera, el triunfo nos espera! Ahí estamos, saltando como locos en una gran fiesta. A lo largo de la noche, Naomi y yo, les vamos a contar cómo fue el arranque de este concierto que van a seguir el ejemplo de todos los finalistas que van a poder ofrecer este tipo de espectáculos en sus pueblos con su gente. Pero que... Bueno, Naomi, como digo, gracias a ti, que sabes mucho de tu tierra, como tiene que ser, como algercireña de pro, nos enseñaste a todos un poquito de los rincones, tus rincones favoritos y enseñamos también cómo te recibieron los naomistas, pero queda todavía mucho por delante. Claro, es que allí el motivo cuál era principal, estar en el teatro y verte en concierto. Hombre, claro. Y tú disfrutaste un montón. ¡Ay, yo sí, yo me lo pasé! Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo te lo pasaste de bien. ¡Adiós! Un minutito ya para salir nada, segundo, ¿cómo estás? Bueno, un poquito nerviosa ya, sí. Mucha suerte. Muchas gracias. De verdad, va a salir muy bien. Vamos a comenzar y os dejamos con... ¡Navi, camarones! A luchar con la sola se va el bien mío y de pena muero, de pena muero. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Les doy las gracias a Se llama Copla por darme esta oportunidad porque estoy viviendo un sueño. Y nada, que eso, que estoy muy contenta yo. Un verdadero acontecimiento en Algeciras, ¿eh, Naomi? Ese teatro Florida lleno... Es que no es fácil, de verdad, y más hoy en día llenar esos espacios. Pero, ¿cómo te sentiste cuando viste a toda esa gente que iba a ver a ti especialmente? Ay, yo muy contenta, pero me dio mucha penita que se quedó mucha gente en la calle. Ya, hija, claro. Pero vamos con la gente que estuvo muy contenta, la verdad. Pero tú por ti seguimos llenando teatros, ¿no? Hombre, digo que sí. Bueno, está claro, está claro. Concierto de Naomi en Algeciras, que ha sido, como digo, todo un acontecimiento. Bueno, pues, vamos con la gente que está en la calle.